¡Suscríbete al canal! 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 El pálido sudario de la estepa se regó por la piel de las ciudades y por los ojos de los niños húngaros barridos a la luz por la metralla. Recuerdo mucho de las fiestas del folclor. Creo que ha sido lo más representativo que ha tenido Chinchina en cuanto a fiestas. Porque desafortunadamente Chinchina no tiene una identidad a nivel nacional, como por decir algo, un plato típico, una actividad típica. Entonces, la fiesta del folclor es lo más representativo que hemos tenido y en verdad que reúne todas las manifestaciones. Ya habíamos comentado anteriormente en la reunión que dentro de las fiestas del folclor se presentaban artistas de la tierra, los campesinos que tocan guitarra, los campesinos que hacen trovas, los que cuentan chistes. También tenemos que la Casa de la Cultura en esas fiestas presentaba las actividades que desarrolla, como sus escuelas de música, sus escuelas de danza. Entonces, las fiestas del folclor, de verdad que vale la pena que las retomemos. Y estamos muy interesados en colaborar con la Casa de la Cultura en esta actividad. De las fiestas del folclor, recuerdo nuestros ancestros culturales, son fiestas que identifican nuestra región, identifican nuestro municipio, el folclor, la cultura, el talento y la belleza que es con lo que me he identificado en los últimos años. Recuerdo los desfiles, las fiestas de apertura, las convocatorias que se hacían con todas las instituciones educativas, resaltando el folclor y los talentos de cada institución y el acompañamiento que tenía de todas las instituciones de nuestro municipio. Entonces, eso es lo que destaco y especialmente a la Casa de la Cultura, que ha sido una entidad que se ha destacado por resaltar y apoyar este tipo de actividades con su gestión y sus aportes en todos nuestros talentos que tiene nuestro municipio y nuestra región. Desde hace alrededor de 15 años, vengo vinculado con la Casa de la Cultura en todo tipo de actividades que desarrolla esta entidad, entre ellas las fiestas del folclor, que durante todos estos años hemos tenido una serie de actividades y lo que más me ha llamado la atención ha sido el compromiso que ha tenido la comunidad con estas fiestas, que han sido toda una identidad cultural de nuestro municipio. Entre ellas hemos tenido Reynado de la Chapolera, hemos tenido casetas, juegos tradicionales, verbena popular, en el tablado una serie de artistas del municipio de Chinchiná, que durante todo el día están desfilando en todo tipo de actividades. Allí se han presentado poetas, chirimías, concursos. También todas las instituciones de los diferentes planteles educativos han tenido sus grupos artísticos y culturales en este día del folclor. Fui también gestora con Teresita Marín y con Lilian Teresa González, de la fiesta del folclor. En este tiempo, el día viernes, por ejemplo, es el día en que se hacía la misa del señor caído, porque él era el que nos inspiraba a esta fiesta. Hacíamos una procesión y luego la misa, asistíamos todos los socios muy elegantemente vestidos. Luego salíamos y se hacían unos juegos pirotécnicos. Entre ellos estaba la imagen del señor caído, que luego que se prendía, se descubría la imagen allá adentro, después de que se quemaba. Y muchos juegos más. Después de todo, ya empezamos a organizar la caseta mayor adornada con café y con cosas folclóricas. Se hacía un desfile muy sensacional con todas las comunidades. Cuando eso estaba la Fundación Manuel Mejía y ellos venían y cada grupo, cada comunidad hacía su carroza con lo que quisiera. La Fundación casi siempre ganaba, porque ellos se lucían con lo que traían. Y luego ya por la tarde ya era como la premiación de todo lo que se hacía en ese tiempo, cuando se inició. Pues ya de ahí para acá pues ya fue cambiando algunas cosas, ya se fue renovando, ya empezaron los jóvenes, ya los reinados y en fin. Pero en el inicio fue así.